Nosotros estamos en contra del aborto bajo cualquier circunstancia porque no lo vemos como una solución. Uno que está en la línea de la prioridad tiene que apoyarla. Como una falta de respeto hacia la ciudadanía, calificaron en el colectivo Mujeres Polinares que se desplegaran lienzos en la municipalidad y gobernación, alusivos a la causa de la corporación Maule Vida, entidad que se manifiesta contraria al aborto en todo tipo de causales en Chile. Son espacios públicos, no para que autoridades se manifiesten, solo un tema en específico, especialmente valórico, indicaron. A diferencia de la masiva convocatoria del 8M, representan un sector muy reducido. La ciudadanía en realidad tiene diferentes opiniones con respecto a la temática del aborto y hoy en día lo importante aquí es recalcar que la separación iglesia-estado tiene que ser algo que se cumpla en todas las partes del Estado. Esto es algo que debemos respetar en todos los servicios públicos y en especial en la municipalidad donde nuestro representante local tiene que escuchar a todas las voces. El 8M fue un día increíble en donde salieron a la calle más de 1500 personas y ayer pudimos ver el despliegue de este lienzo que en realidad no incluía a más de 10 personas. El debate planteado no es que unos sean defensores de la vida y otros no, se trata, agregan, básicamente del derecho a decidir. Lo repudiamos porque sentimos que no están representando a la mayoría de la ciudadanía si bien ellas pueden manifestarse en contra del aborto. Eso no quiere decir que tengan que usar un espacio tan importante como, no sé, la municipalidad o la gobernación porque creo que si hubiese sido al revés, los comentarios habrían sido muy distintos. Si hubiésemos sido quizás nosotras las que colgamos un lienzo a favor del aborto habría sido muy distinta la situación. Cuando se pide o se aboga por esto, estamos abogando por la libertad de decidir y que esa libertad de decidir nos garantice a todas las mujeres tener una vida plena. Durante la jornada de este martes, ambos lienzos aún permanecían en los dos edificios.